Bueno, por encargo del Ministerio de Salud al proyecto legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos nos han pedido que hagamos un centro de atención y aislamiento temporal aquí en Puno. En realidad lo que hemos hecho desde el día de ayer es visitar varios espacios posibles y vemos concluido que este es el lugar más adecuado en este hospital colocar las 50 camas. Son para pacientes leves y moderados que en el proyecto y en la estrategia de lucha por contra este problema se ha visto que lo mejor es prevenir y tratar de recuperar a los pacientes, aislarlos y recuperarlos lo antes posible. Sí, estamos inspeccionando las áreas que van a ser habilitadas para el centro de atención temporal para pacientes COVID en el Hospital Carlos Monge Medrano, que va a ampliar nuestra capacidad de respuesta a la población. En este momento que vemos que la incidencia está subiendo de manera alarmante, se va a implementar 50 camas para pacientes moderados. Sí, ellos han implementado en la ciudad de Lima seis hospitales con unidades en un número de 100 a 150 en cada hospital. En este caso van a ser un hospital de campaña de 50 camas que nos va a poder soportar mejor la pandemia acá en Juliaca. Y lo fundamental es que lo van a hacer en un tiempo récord de 30 días una vez habilitado el terreno. Estamos contra el tiempo y esperemos que esto se termine lo más antes posible. Otra cosa importante es que va a contar con su planta generadora de oxígeno y con su oxígeno empotrado en cada cama. Ya han elegido la ciudad de Juliaca, como ustedes sabrán, o en general la provincia de San Román, porque somos la provincia que tenemos la mayor cantidad de casos. Y es así que nuestra capacidad de respuesta instalada primeramente con nuestros propios recursos, en estos momentos ya está siendo rebasada. Y es por eso que aprovechar estas facilidades que se da de parte del gobierno para la instalación de estos centros de atención. Para eso se está creando este centro de atención. No es la primera región que se está beneficiando, pero somos una de las pocas que hemos sido beneficiadas. Y esto obviamente ha sido la gestión que ya se había presentado desde el mismo gobierno regional y la Dirección Regional de Salud hacia Lima y han tenido la predisposición de instalarlo en Puno, porque no está en todas las regiones. Como ustedes sabrán, es nosotros, Amazonas y otra más región que están siendo beneficiadas. Y esto por el alto índice también de contagios que hemos tenido en la ciudad de Juliaca y en general ha estado ascendiendo estos últimos días. Gracias.